Tú nunca estás pa' mí, cuando yo estoy pa' ti. Rodrigo volvió la verdad de la situación romántica de Tini. La cantante argentina y el futbolista argentino finalizaron su romance hace dos meses ya. La noticia fue confirmada oficialmente por ellos en sus perfiles de Twitter, siendo que actualmente cada uno ha seguido caminos separados. No obstante, hace poco surgieron rumores bastante fuertes acerca de reconciliación. Todo empezó con una foto de la cantante que posteó a través de redes, con su característico estilo, pero luciendo un reloj dorado, que captó la atención de muchos seguidores, como también de los medios, ya que el futbolista llevó el mismo en una reciente imagen. No obstante, ante toda pregunta, especulación y finalmente cuestiones que simplemente muchos fanáticos quieren saber. Porque vamos, la vida actual de Tini es un misterio para muchos de sus fans. Sino que al final, Janina Latorre se encargó de aclarar los puntos y revelar que ha estado pasando en la vida de ambos. Sino que de primera manera para aclarar todo de primera instancia, confesó. Tini está sola. Acto seguido, su compañero Ángel de Brito empezó a indagar si es que cabía la posibilidad de que la cantante de Cupido, anduviera también con alguien, debido a que en las últimas semanas también circuló el rumor de que Tini estaría con André Lamoglia, actor brasileño, que ha sido clamado gracias a Élite, vía Netflix. Porque muchos decían que está con The Paul o que está con el actor de Élite. No, es el reloj que están mostrando de los dos. Es un reloj que se ve que él en algún momento compró dos. Cuando estaban en Madrid y le regaló un reloj a la novia, desvelaría para confirmar todo lo que ha pasado. Siendo que Tini actualmente está soltera, no está con André Lamoglia. Y los relojes se tratan de dos distintos y no el mismo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para así no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!